Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos el día de hoy, vamos a reaccionar al avance del personaje Sigiwine que por ahí me comenta mi moderador Cristobal, mi amigo de toda la vida de Genshin que al parecer nadie, nadie está haciendo nada por la pobre Sigiwine chicos, aquí si le queremos dar amor, nosotros si queremos a la chaparrita así que vamos a ver su tráiler de avance del personaje y próximamente vamos a traerle, a lo mejor alguna bulla o algo para darle un poquito de agua a la chiquita ¿Puedo darnos una sorpresilla por ahí chicos? Dear Monsieur Nervilet, ¿cómo estás? No he escrito en un tiempo, así que pensé que te enviaré un update Sí, Sigiwine El Duc me dice que siempre estás preguntando por mí por favor, no te preocupes, todo el mundo en la fortuna de Maripede es muy agradable a mí Walsi, hemos tenido esto con vosotros ¿Qué es esto? Es completamente inedible Suck it up and eat it La comida aquí es delicada y la gente son súper amigas Los otros Melusines vienen a visitarme a mí a veces Están siempre llenos de praise por la fortuna Y se encuentran bien con todos aquí Sneaky sticker for you This one's really cute, let's give it to a cute person You once said we have to discover the meaning of life for ourselves I think you're completely right Life at the fortress is often pretty uneventful So my infirmary is empty a lot of the time He's down, he's down, ha, too easy But everyone trusts me, she's really great I really like being a head nurse Anyway, the Duke and I are planning on taking a trip out So we'll definitely see you soon I look forward to it Hope you're not too busy We're here Oh, tan lindo Oh, eso cosito La gana de agarrarle a su cachititito Está buenísimo, loco God, God, God Video, God No es el video que te esperas de Sigue Wayne O sea, no es el video que te esperas de Personajes de Genshin Siempre esperas a que lo salten en todo eso Pero es tan cariñoso que te Sacan lágrimas No sé, es nostálgico Está bien Sobre todo aparte Se están agarrando a vergaso Y dice, ah, facilito Y luego se vienen las dos facciones Se agarran a vergaso Y ella, no, no Si la enfermería nunca está llena de Está vacía todo el tiempo La puta madre Como 200 mil cabrones metidos ahí Partiéndose la madre a cada rato Está bien, está bien Está muy bueno, chicos Hay que verlo Véanlo Diviéndase un poco Joder, qué buen Tenía rato que no me reía Yo no me gustaba un teaser De un personaje Así que nada, chicos Ahí se los dejo Venga 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 Venga